Hey que onda gente como estan? yo soy Eran Utgar y hoy les voy a hablar sobre mi sierra Coglands Esta sierra la pedí, me llevo en 3 semanas, ya la provee, en el proximo video van a saber por que con que mejor dicho, vamos a ver la sierra, lo que es en si, tiene este pequeño seguro para que no se mueva, tiene esta pequeña protuberancia, ya no mas aprietas y ya no se baja El cerrado es muy filoso, es en forma de diamante si no me equivoco, es un doble cerrado y realmente que trabaja muy muy bien, el mango es demasiado ligero, realmente no, no pesa nada, tiene este pequeño hoyo para la dragonera y realmente yo cuando veia a otra gente con una sierra de este estilo, decían no, pues es que esta demasiado, esta pesada y decían no es que no pesa nada, yo no les creía hasta que por fin tuve la mía y realmente que no pesa nada, me sorprendió mucho, mucho mucho me sorprendió la ligereza de estas sierras, así que realmente la recomiendo mucho, la Marques Coglans y bueno eso sería todo, muchas gracias por vernos, suscribanse, den la manita arriba y nos vemos en el proximo video.